Estoy muy contenta, muy entusiasmada de estar viviendo este proceso histórico al que nos ha dado la oportunidad nuestro partido de participar. Yo estoy convencida que va a haber un proceso de unidad, todos estamos a la altura de las circunstancias, pero les puedo decir que estoy presta para la encuesta. Hola, estoy lista para el encuentro con el pueblo de México, que queremos la continuidad de la transformación, de la cuarta transformación, le llamo yo con sello propio. Vamos a iniciar este recorrido visitando territorios, pero también escuchando cómo se imagina el pueblo de México la continuidad de la cuarta transformación. Ese es el objetivo de estos recorridos, y sabemos que nos va a ir bien. Muchos mexicanos y mexicanas quieren la continuidad de la cuarta transformación y que también muchos mexicanos y mexicanas saben que este es tiempo de mujeres.